Equilibrar el trabajo con la vida personal suele ser un desafío. Pasar largas horas en la oficina, trabajando en un vehículo o lejos de tu familia parece ser algo desmotivador, que te quita el tiempo con tus amigos, con tu familia o con seres queridos. Llegas al final del día sin energía, sin ganas, de nada, sintiendo como esta sensación de que la vida se te escapa. Porque no puedes dedicarle tiempo a lo que verdaderamente importa. Pero, ¿y si hubiera una manera de poder trabajar a tu tiempo, a tus términos y de cualquier parte y aún así ganar lo suficientemente bien para poder mantener tu estilo de vida actual o incluso ganar más de lo que ganas actualmente? Una solución para esto es convertirte en un publicista digital. Este es un camino que te permite crear un equilibrio increíble, ya que puedes trabajar a tu tiempo, a tu ritmo, con clientes en el extranjero, ofreciendo tu propio servicio y no dependiendo de nadie más para tus ingresos. Lo que te da libertad absoluta, como yo, que yo trabajo desde cualquier parte del mundo, he viajado por decenas de países, he visitado clientes, he trabajado desde cualquier punto del mundo y me he dado la vida que yo siempre he soñado gracias a haberme convertido en un publicista digital. Y lo mejor de todo esto es que no necesitas años para poder ejercerlo. Con tan solo poder practicar tres meses ya estás capacitado y preparado para poder tener tus primeros clientes y ofrecer tus primeros servicios en cualquier parte del mundo sin importar en el país que estés, ya que esto es un servicio online que todas las empresas y negocios del mundo o profesionales del mundo necesitan. Ahora seguramente te estarás preguntando, Jesús, ¿cómo hago para comenzar? ¿Cómo hago para empezar con el pie derecho siendo un publicista digital? ¿Cómo consigo clientes? ¿Cómo me vuelvo un profesional para dar un buen servicio? Te tengo muy buenas noticias. Esta próxima semana vamos a dar un entrenamiento gratuito, en vivo y online de cuatro clases en donde te voy a revelar y enseñar todo el camino que yo recorrí. Te voy a explicar desde cómo conseguir clientes, los servicios que tenés que ofrecer, cuánto cobrar, absolutamente todo lo que necesitas para empezar absolutamente desde cero como yo lo hice. Además, si sentís que eso no es suficiente, preparamos un curso de preparación porque entendemos que hay personas que tal vez empiezan realmente absolutamente desde cero y para no dejar nada a medias, preparamos este curso gratuito de 15 clases que te lo vamos a regalar en conjunto con este entrenamiento de cuatro clases en vivo. Entonces, para poder acceder al entrenamiento de cuatro clases en vivo, además al curso de preparación de 15 clases en donde te vamos a capacitar y a nivelar con los demás participantes para que comprendas todo el evento y vivas la mejor experiencia en este desafío, lo único que tienes que hacer es tocar el botón de aquí debajo para poder registrarte. Solamente tienes que poner tu nombre y tu correo y ya vas a estar registrado en este evento. Hacelo rápido, registrate ahora y no pierdas el tiempo ya que es una oportunidad única. No perdes nada con probar algo nuevo. Te mando un abrazo y espero que toques el botón. Che, ¿por qué no te has ido el video? ¿Por qué no te has ido el video? Dale, toca el botón. ¿Qué te pasa? Toca el botón. ¿Qué te pasa? Botón, 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 botón. Tenés mucho tiempo libre, me parece. Toca el botón.